Esta mañana ha fallecido un hombre de 55 años de edad al caer a la mar desde la embarcación a la que se encontraba pescando. Dos hombres habían salido a pescar y sobre las 7 y cuarto de la mañana, mientras el patrón de la embarcación navegaba, el hombre ha caído a la mar y se ha ahogado. Cruz Roja Denia ha recibido el aviso. José Francisco Montiel, patrón de la embarcación Lima-Mongo, ha acudido al lugar, pero ya no se pudo hacer nada para salvar la vida del hombre. Bueno, hemos recibido un aviso sobre las 7 y media de la mañana comunicándonos que había caído una persona desde la escollera del puerto y posteriormente otro aviso diciendo que había sido la caída desde una embarcación. Puesto en marcha el dispositivo, hemos salido y hemos visto una embarcación a una milla del puerto de Denia y efectivamente había una embarcación del cronáutico también en la zona que estaba ya con la persona que se había caído al agua. La persona en un principio parece ser que o se ha enganchado con una caña de pescar o ha caído repentinamente al agua y al padecer, al tener una tracheotomía hecha, se ve que se ha ahogado por la entrada de agua por la zona esta. La persona estaba fallecida, no, ya llevaba bastante tiempo también en el agua porque claro al caer el patrón tampoco no se había dado cuenta, al poco instante de darse cuenta dado la vuelta no lo ha podido subir porque era una persona grande y entonces ha sido imposible hacer nada por la vida. El cuerpo ha sido trasladado al anatómico forense de Alicante para realizar la autopsia.